Es martes 19 de marzo y estas son las noticias más importantes del día. La defensora del pueblo de Virasoro, Marcela Vázquez, anunció que se van a realizar planes con más cuotas para usuarios que tengan problemas para pagar deudas con la DPEC. Ahora, de 8 cuotas, van a ser de 12, 24 y hasta 36 meses. Pese a la calma que experimenta el dólar en los últimos días, la inflación sigue haciendo de la suya. En este sentido, se producen subas en alimentos entre un 7 y un 15 por ciento. Fideo, hierba y aceite, los productos que más suben. En panadería, 60 pesos el kilo de pan. El jueves 21 de marzo, en la Feria Franca, a partir de las 8.30, hay un curso gratuito que te enseñan a hacer dulces. Hoy, se colocaron 14 luminarias en la avenida San Martín de nuestra ciudad y comenzó el enripiado de la avenida Circunvalación Sur, que pertenece al nuevo plan de obras pública, que contempla el enripiado de más de 100 cuadras. Mañana, la garrafa social se podrá adquirir en Plaza Vuelta a Hombú de 9 a 12 horas, valor de la misma 300 pesos. A partir del domingo 24 de marzo, Paraguay descuenta una hora a su uso horario. El tiempo estará nublado mañana con máxima de 24 y mínima de 15 grados. Hospital de guardia, el doctor Maciel. En ecografía, el doctor Ayala. Farmacia de turno, nueva. A estas empresas les interesa Virasoro. VICA, neumáticos y servicios. Códex, Sociedad Anónima. Doctora Marisa Ferreira. MAC Maderas. MADERAS.